Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo había sido encarcelado por segunda vez en la ciudad de Roma y estaba en su calabozo hediondo, sucio. Imagínese un calabozo del siglo I después de Cristo. Bien, y además lleno de leprosos y de gente que salía directamente al martirio y a ser asesinados vilmente. Y sabía que su tiempo ya estaba llegando. Los cristianos habían sido perseguidos desde Nerón y les echó la culpa inclusive del incendio de Roma, cosa que él mismo creó. Y como Pablo era líder de la iglesia cristiana, era el más conocido de todos porque era el que más escribía, fue arrestado como si fuera un malhechor. Esa era una época muy difícil, ya que junto con la persecución creció la apostasía y el abandono masivo de los creyentes. Porque bueno, por miedo, así de simple. En este contexto de extrema angustia, Pablo escribe a Timoteo y le da el testimonio diciendo que su vida no fue para comodidades, sino un combate cuerpo a cuerpo. Pablo no dejó el trabajo a mitad de camino, ni se retiró ante las dificultades. Es más, él no vendió su conciencia. Nunca se entregó a la facilidad de la conveniencia, sino que mantuvo la fe después de haberse ido convertido de una manera tremenda y de haber sido uno de los adversarios más grandes de la iglesia en su principio. No basta con empezar bien desde el punto de vista de Pablo, sino que hay que terminar bien. No basta con haber tenido una carrera brillante y luego fracasar al final de la misma. Hay que vencer. Muchos cristianos que comenzaron bien la carrera cristiana, pero fascinados por el mundo, seducidos por los placeres, dejaron la buena lucha, no completaron la carrera y perdieron la fe. Otros que se escandalizaron por las luchas, se hundieron en la fe y se perdieron en las tinieblas de lo que llamamos ahora relativismo moral, en donde pareciera ser que la Biblia es relativa, que los mandamientos son relativos y que la fe es individual, una propiedad individual, digámoslo así. Continuar la carrera y culminarla entonces, mi querido hermanito, hermanita, es una decisión personal y te convido a que la tomemos juntos hoy. Dios nos está esperando con los brazos abiertos y te invito a orar. Señor, que no quede yo en medio de la carrera, sino que guiado por tu mano pueda completarla, que complete el camino que tú has trazado para mí con el plan que tú has dejado escrito para mi persona. Quiero ser digno de reclamar tus grandiosas promesas, aunque sé que no depende de mí, sino totalmente de tu gloria. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía, por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. Gracias.